Cuando crees en ti mismo, se logran grandes cosas. Nos encontramos en la comunidad de Ladinos Pardos en el departamento de Jalapa. Una comunidad que agrupa más de 20.000 personas y que hoy se han organizado para la puesta en valor, aprovechamiento y conservación de los recursos ecosistémicos disponibles en su territorio. Un plan a largo plazo que busca causar un impacto positivo en la comunidad. El Bosque Encantado está ubicado en una cadena montañosa que supera los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El Bosque Encantado está ubicado en una cadena montañosa que supera los 2.800 metros Su geografía y condiciones medioambientales han transformado al Bosque Encantado en un refugio natural, que alberga a bosques primarios, fauna y una biodiversidad que lo convierten en uno de los tesoros naturales mejor guardados de Guatemala. Nos vemos en la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.